Flor y Canto presenta Buenos días, hoy, hoy es domingo, Día del Señor y como todos los domingos, presentamos el programa Demos muchas gracias a nuestro buen Dios que nos permite encontrarnos al inicio de esta nueva semana Hoy domingo, el Señor nos envía su palabra a través de los textos de la misa Como su obispo de la diócesis de piedras negras, los invito a reflexionar Escuchemos el Evangelio de hoy Del Santo Evangelio según San Mateo Un día salió Jesús de la casa donde se hospedaba y se sentó a la orilla del mar Se reunió en torno suyo tanta gente que él se vio obligado a subir a una barca Donde se sentó, mientras la gente permanecía en la orilla Entonces Jesús les habló de muchas cosas en parábolas y les dijo Una vez salió un sembrador a sembrar Y al ir arrojando la semilla, unos granos cayeron a lo largo del camino Vinieron los pájaros y se los comieron Otros granos cayeron en terreno pedregoso que tenía poca tierra Ahí germinaron pronto, porque la tierra no era gruesa Pero cuando subió el sol, los brotes se marchitaron Y como no tenían raíces, se secaron Otros cayeron entre espinos Y cuando los espinos crecieron, sofocaron las plantitas Otros granos cayeron en tierra buena Y dieron fruto Unos, ciento por uno Otros, sesenta Y otros, treinta El que tenga oídos, que oiga Después se le acercaron sus discípulos y le preguntaron ¿Por qué les hablas en parábolas? Él les respondió A ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos Pero ellos no Al que tiene, se le dará más y nadará en la abundancia Pero al que tiene poco, aún eso poco se le quitará Por eso les hablo en parábolas Porque viendo, no oyen Y oyendo, no entienden En ellos se cumplió aquella profecía de Isaías que dice Oirán una y otra vez y no entenderán Mirarán y volverán a mirar Pero no verán Porque este pueblo ha endurecido su corazón Ha cerrado sus ojos y tapado sus oídos Con el fin de no ver con los ojos Ni oír con los oídos Ni comprender con el corazón Porque no quieren convertirse Ni que yo los salve Pero dichosos ustedes Porque sus ojos ven y sus oídos oyen Yo les aseguro que muchos profetas Y muchos justos Desearon ver lo que ustedes ven Y no lo vieron Y oír lo que ustedes oyen Y no lo oyeron Escuchen, pues, ustedes Lo que significa la parábola del sembrador A todo hombre que oye la palabra del reino Y no la entiende Le llega el diablo Y le arrebata lo sembrado en su corazón Esto es lo que significan Los granos que cayeron a lo largo del camino Lo sembrado sobre terreno pedregoso Significa al que oye la palabra Y la acepta inmediatamente con alegría Pero, como es inconstante No la deja hechar raíces Y apenas le viene una tribulación O una persecución por causa de la palabra Sucumbe Lo sembrado entre los espinos Representa a aquel que oye la palabra Pero las preocupaciones de la vida Y la seducción de las riquezas La sofocan y queda sin fruto En cambio, lo sembrado en tierra buena Representa a quienes oyen la palabra La entienden y dan fruto Unos el ciento por uno Otros el sesenta Y otros el treinta Palabra del Señor Hoy nos dice el Evangelio Que Jesús es seguido por una multitud grande De tal forma que tiene que subirse a una barca Alejarse un poquitito de la orilla En donde se encuentran todas las personas Y desde la barca Empezar su predicación Después de que platica la parábola Se va solamente con sus apóstoles Y a ellos Les explica parte por parte Esta narración que el mismo ha hecho Veamos pues Estas tres partes La primera Mucho, muy clara Dios Quiere frutos Dios Espera de ti Cuando Él arroja su semilla Es porque está esperando Que la semilla de un fruto Todo sembrador Arroja la semilla Con la esperanza De obtener frutos Dios también Cuando te envía su palabra Que ahí está representada la semilla Es Porque Quiere Recibir Frutos de ti Tú y yo muchas veces pensamos En lo que nosotros queremos de Dios Pero hoy Jesús nos invita a pensar En lo que Dios quiere de nosotros Y tenemos que tenerlo muy claro Porque para eso nos tiene aquí Para que demos frutos En la segunda parte Jesús nos explica los diferentes terrenos En los que cae la semilla Una semilla cae en el camino Otra Arriba de las piedras Que están un poco cubiertas de tierra Otras semillas caen entre espinos Y otra semilla Cae En tierra buena Nosotros somos Esos terrenos Y quizá Cada uno de nosotros Tiene esos terrenos En diferentes Épocas de su vida O con diferentes actitudes Como va recibiendo La palabra Esa palabra Que escuchas Cuando vas a misa La palabra Que tú mismo lees Directamente En la Biblia La palabra Que el Señor te envía A través de tantos Y tantos medios Como siempre lo hemos Platicado Hay ocasiones En que tú Escuchas Lo que Dios dice Pero inmediatamente Se te olvida Como decimos Por un oído Entra Y por otro sale Ahí está representada La semilla Que cae Al borde Del camino Hay ocasiones En que Eres inconstante Y quizá Aquella semilla Dices Pues sí voy a hacer algo Por esa palabra Que escuché Pero al rato Se te olvida Y dejas el propósito O bien Traes tantas Preocupaciones Que Escuchas la palabra De Dios Dices Sí voy a poner En práctica Esto Me propongo Tal cosa Pero las preocupaciones Que traes Todos los días Hacen que se te olvide Aquello O en ocasiones Si escuchas Al Señor Te lo propones Y das fruto Eso es lo que nos dice Hoy Jesús En la parábola Que tenemos Diferentes actitudes Para escucharlo Que vivimos Diferentes situaciones Ante Él Que siempre Está sembrándonos Algo Y que lo que quiere Es que seamos Buena tierra Que Que aflojemos Esa tierra Que está al borde Del camino O quitemos Las piedras O hagamos A un lado Los espinos El caso es Que seamos Siempre Buen terreno Para que lo que Dios Nos dice Produzca fruto Y la tercera parte De lo que hoy Nos dice Nuestro Señor Cuando ya le está Explicando la parábola A sus discípulos Es también Muy importante Al que tiene Se le dará Y nadará En abundancia Pero al que no tiene Aun lo poco que tiene Se le quitará Jesús Es muy claro Cuando nos dice Que si nosotros Estamos aprovechando Todo lo que Él nos brinda Y estamos trabajando Para poner en práctica Sus deseos Él nos va a llenar Más y más Y más De sus dones Dios no se deja Ganar en generosidad Y si nosotros Somos generosos Con Él Y le damos respuesta Él mismo Nos va a brindar Más respuesta Es decir Lo que Dios quiere No es Una acción Aislada De parte tuya Porque Él Continuamente Te está brindando Su palabra Y su gracia Y lo que espera Es que también tú Continuamente Le estés respondiendo Y correspondiendo Es decir Cada día Se trata De ver Lo que recibimos De Dios Y de responderle A Él Cada vez que le Respondemos al Señor Él nos da más Nosotros Respondemos más Y Él Nos vuelve a brindar Se forma así Un círculo Virtuoso Entre el Creador Y la Criatura Entre Dios Y tú Él que te da Porque siempre Comienza Él dando Tú Que recibes Aquello Tomas conciencia De lo que has recibido Y le brindas La respuesta A Dios A Él directamente O en el compromiso De tu propia persona O en tus semejantes Al ver Dios Que tú estás Produciéndole frutos Te vuelve a dar más Y tú Le vuelves a responder Y así se cumple Lo que hoy dice Al que tiene Se le dará más Y nadará En la abundancia Hacer buena tierra Hacer buena tierra Porque la semilla Que recibimos Siempre es buena Hacer buen terreno Porque el sembrador Tiene esperanzas En nosotros Y que de esta manera Sigamos viviendo Y extendiendo El reino de Dios Mis hermanos La reflexión Que hoy les comparto Se titula Pan quemado Después de un día En el trabajo Difícil Donde no faltó El regaño Del jefe Y la incomprensión De los compañeros Mi mamá Puso un plato De pan tostado Muy quemado Frente a mi papá Recuerdo estar Esperando ver Cuál iba a ser Su reacción Sin embargo Aunque mi papá Lo notó Alcanzó un pan tostado Sonrió a mi mamá Y me preguntó A mí Cómo me había ido En la escuela Yo no recuerdo La verdad Que le contesté Pero sí recuerdo Verlo untarle Mantequilla A aquel pan tostado Muy quemado Y comérselo Tranquilamente Cuando me levanté De la mesa Esa noche Recuerdo haber oído A mi mamá Pedirle disculpas A mi papá Por los panes Tostados muy quemados Y no voy a olvidar La respuesta Que dio mi papá Aquella noche Él dijo Amor No te preocupes A veces me gustan Los panes tostados Bien quemados Más tarde Esa misma noche Yo fui a darle El beso de buenas noches A mi papá Y le pregunté Si en verdad A él le gustaban Los panes tostados Muy quemados Él me abrazó Y me dijo Tu mamá Tuvo un día Muy difícil En el trabajo Está muy cansada Y además Un pan tostado Un poco quemado No le hace daño A nadie Recuerda hija La vida La vida Está llena De cosas Imperfectas Pero de personas Geniales Como tu mamá Si en el trabajo Le fue mal Era mi tarea Que en la casa Le fuera mejor Un pan tostado No era motivo Para pelear Y lastimar El corazón De la mujer Que amo O ¿Tú qué piensas? Me preguntó mi padre Y yo Le respondí Pues Que mi mamá Es tan buena Que estoy segura Que a nadie Le quedan Los panes Tostados Tan quemados Como a ella Mis hermanos La comprensión Se aprende En casa La vivencia Del evangelio Debe de ser En todos los ambientes Pero Es en la familia Son Los padres Los primeros Que educan Enseñan Transmiten Los valores Humanos Y cristianos En este mundo En el que vivimos hoy Estamos Muy acelerados Y valoramos Demasiado La eficacia La rapidez Por los resultados Por ejemplo Prendemos el celular Y al instante Queremos Que todas las aplicaciones Funcionen Queremos Un internet Veloz Mandamos Un mensaje De whatsapp Y queremos Que lo lean Rápido Y se convierte Hasta dar risa Esto Pero Se convierte En todo Un trauma Que nos dejen En visto Y no responda Pues bien Nosotros Como cristianos No podemos Dejar En visto Las necesidades Que pasan Nuestros hermanos Que más sufren Nosotros Los cristianos Tenemos que dar Respuesta Como iglesia Fermento A las diferentes Circunstancias Que se viven hoy No podemos No podemos Laicos A medias Cristianos A medias Es tarea Nuestra Recordar Que la caridad Se pone En práctica Sin juzgar Sino Sintiendo Viviendo La compasión Verdaderamente Es necesario Ponernos al nivel Del otro Cada ser humano Es una persona En circunstancias Que seguramente Si sus condiciones Fueran otras Este Sería mejor Por ejemplo Los migrantes Los que sufren Los enfermos Los que viven A nuestro alrededor No son personas Malas Son personas Que están En una mala Situación Son personas Necesitadas De nosotros Y nos dice El Papa Francisco Vivir Sentir Palpar La ternura Del hermano Que ya Ha primereado El amor De Dios Es necesario Para aquel Que está Caído Con la cruz De cada día Ama Y da al otro Como a ti te gustaría Ser amado Y recibir De otros Que Dios te bendiga Ha sido un gusto Compartir con ustedes La palabra de Dios Y otras reflexiones Que el Señor Nos ayude A vivir En su gracia Esta semana Y a encontrarnos Aquí mismo El próximo domingo La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre ustedes Y los acompaña Hacia Flor y canto Santa María Reina de la Paz El próximo domingo El próximo domingo